¡Qué lindo, Diego! Pintando, agarre pintura. Pintando su arbolito, Diego. Muy, no, el arbolito, el arbolito de madera. Aquí, ve. Vamos. Pintando el arbolito de madera, Santi. Eso, qué lindo, Santi. Eso, Santi, qué lindo. Vaya, Cesarito. Cesarito, pintando su arbolito. Pintando su arbolito. ¿Quieres ver? Pintando su arbolito aquí, ve. Vaya, aquí hay pintura, Camila. Cesar, pintando su arbolito. Muy bien, Cesar. ¡Qué lindo! Pintando su arbolito, Camila. ¡Qué lindo, Camila! Pintando su arbolito, Camila. En la madera, Camila. Aquí, ve. Aquí, ve. La madera, vamos a pintar. Pintando el arbolito, Pol. Pintando el arbolito, Pol. Muy bien, Pol. ¡Qué lindo! Pintando ese arbolito, Santi. Pintando tu arbolito, Santi. ¡Qué lindo, Santi! Dieguito. Pintando su arbolito, Diego. Vaya. Diego. Qué lindo, Dieguito. Pintando su arbolito de madera. Píntelo. Pintando el arbolito. Aquí, ve. Vamos a pintar el arbolito. Aquí. Pinte su arbolito. Cesarito. ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¿Vaya? Pintando su arbolito aquí. Aquí, mire. Agarre pintura. ¡Eso, chicos! ¡Qué lindo! Aquí, ve. ¡Ay, qué lindo, mi amor!